Quiero dormir a tu lado Y acariciando tu sueño Pintar con piel de verano Las sábanas de tu lecho Quiero buscar en tus ojos De la noche los misterios Y emborracharme de luna Mientras me reflejo en ellos De tus espejos de agua Quiero ser tu canoero Y hundir mi sed en tu vientre Profundo como el estero En las orillas de tu alma Humedecer mis anhelos Y penetrar como un río El cauce de tu secreto Quiero dejar en tu boca Roja como flor de ceibo De mis ansias la vemencia Del amor que siento el sello Y navegar el remanso Hondo que habita tu cuerpo Mientras el sol del verano Clava en mi piel su destero Clava en mi piel su destello De tus espejos de agua Quiero ser tu canero Y hundir mi sed en tu vientre Profundo como el estero En las orillas de tu alma Húmedecer mis anhelos Y penetrar como un río El cauce de tus secretos En las orillas de tu alma Habita tu amor El cauce de tu alma Gracias.